La inspección de tránsito en conjunto con la Universidad del Rosario han asistido a un foro con los alferes del distrito de Barranca Bermeja con el objetivo de salvar vidas. Esta prueba tiene un protocolo especializado que debe cumplirse en la medición. La operación de equipos alcoholímetros para la medición indirecta a través del aire expirado para detectar alcoholemia en los diferentes agentes viales o los diferentes agentes en cualquier organización. Es la importancia de que se ejerza un control a nivel nacional. En todo el territorio nacional debe existir en partes iguales el respectivo control en toda organización. Esta prueba de forma adecuada da cumplimientos científicos internacionales. Esta prueba cumple con estándares y procedimientos adoptados por Colombia a nivel mundial. Los agentes de tránsito asistieron a este seminario capacitándose con los equipos para detectar los grados de alcoholemia en los agentes o actores viales. Como autoridades de tránsito de nuestro distrito es muy importante que la ciudadanía nos permita realizar estas clases de operaciones con estos ecosensores, todo dentro del debido proceso como lo decía la norma y pedirles el favor de que no vayan a la parte contraria de lo que realmente nosotros estamos ejerciendo en nuestros operativos, nuestros controles porque esto demanda de que un buen proceso, una buena realización de estos aparatos nos lleve a tener un buen resultado tanto por el aparato como nosotros los operadores. A través de esta asistencia se va a reforzar en los operativos que se tienen previsto en las comunas del puerto petrolero.